El día de hoy de aquí desde San Gerardo de Rivas, el municipal de Pérez Celedón, cambió un poquito la rutina de entrenamiento que los ha obligado el campeonato, tomando en cuenta que se juega domingo, miércoles, domingo, ya para esta decimosegunda fecha, pues tienen la oportunidad de descansar un poco más, una jornada larga, una semana larga que tienen para recuperar figuras, para descansar y también, por qué no, relajarse un poco y parar un poco también del trajín que ha sido lo que fue la primera vuelta del torneo. Justamente tomando en cuenta esta semana larga, se vinieron el día de hoy aquí para San Gerardo de Rivas a compartir un poco con la comunidad, retomar esa tradición que había antes en los equipos de primera división, como era visitar las comunidades para que los niños, para que los jóvenes vean al equipo de la primera división de la comunidad entrenando en este sector. Justamente conversamos con Mauricio Wright sobre lo que es esta visita aquí a San Gerardo de Rivas y lo que representa también para el club ese rato de esparcimiento con la comunidad, eso sí, sin dejar de lado el entrenamiento fuerte y tomando en cuenta el partido del próximo domingo contra el Santos. Yo creo que es una labor muy importante para nosotros también venir y que los niños que son el futuro de los aficionados puedan tener también al equipo de la zona aquí cerca y de repente alguno ya de ellos no va a pensar solo en los tradicionales, sino también pensar un poquito más en Pérez. Y bueno, creo que es una labor importante para nosotros, de repente no se puede por las distancias, por las semanas, muchos partidos entre semana y a veces es complicado, pero ahora que nos queda una semana larga se pudo venir aquí y estamos contentos. El sentimiento también en el momento de bajarse del bus y ver los niños de kinder alentando, Pérez, Pérez, también cómo se siente el grupo a nivel de persona también, ¿verdad? Sí, 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 es un incentivo muy grande para mí en lo personal, ver que los niños están acá muy ilusionados, muy entusiasmados, como debe ser un niño, siempre esa alegría y bueno, esperamos hoy retribuirles un poquito, compartir con ellos un buen rato y que disfruten ellos también. Uno que también vivió de manera más intensa esta visita fue César Elizondo, recordemos que él es oriundo aquí de San Gerardo de Rivas, muy cerca de este sector está la cabaña donde viven sus padres y donde él viene a visitar durante el periodo de vacaciones. También conversamos con él con respecto a lo que es esta visita, a visitar el pueblo que lo vio nacer y que hoy lo recibe nuevamente aquí a César Elizondo. Sí, bonito, una semana larga que tenemos para despejarnos un poco y bueno, se dio venir aquí, compartir un poco con los niños de la comunidad, donde nací, donde crecí y siempre es bonito poder devolverle un poco de alegría a la gente que lo vio crecer a uno. Llegar y ver los niños de kinder, de primero de escuela, gritar Pérez, Pérez, que representa también, que a veces la gente está muy acostumbrada a los tradicionales, ¿verdad? Sí, sí, claro, yo creo que es algo que se tiene que trabajar fuerte, se tiene que trabajar aún más, un equipo como Pérez de León tiene que conectarse con la comunidad, conectarse con la gente y con los niños que van creciendo para que en un futuro la identidad del equipo sea más fuerte. Esa semana larga le ayudaste también, ¿verdad César? Ha tenido unos problemitas ahí, cargas musculares que le imposibilitaron jugar varias fechas de titular, esta semana larga ayuda, ¿verdad? Sí, sí, claro, uno se nivela bastante en estas fechas y puede trabajar en lo que haya venido doliendo, en lo que haya venido afectando, entonces yo creo que es bueno unos días de reposo y también de un trabajo físico. Y tomando en cuenta que estamos en la comunidad de César Elizondo, no podríamos dejar pasar la oportunidad de conversar con su padre, don Francisco Elizondo, que nos comentó un poquito esas anécdotas de César Elizondo, que se hizo justamente aquí en esta plaza en San Gerardo de Rivas, donde dio sus primeros pasos para posteriormente incorporarse con Jorge Alarcón al Deportivo Zapriza y ya dar el salto internacional a diferentes doctores como Tailandia, también como los Estados Unidos y ahora aquí en el municipal de Pérez Celedón, dando pues mucho de qué hablar, ha sido un referente sin duda alguna a César Elizondo y de eso conversábamos con su padre aquí en esta visita a San Gerardo de Rivas. Sí, 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 en verdad César es una pieza importantísima, donde quiera que juegue César es uno de los muchachos que lo da todo y eso debe ser, hay veces lo que le falta a algunos, pero no vamos a menospreciar a la gente que juega, pero sí, César le da realce, le da coraje, la forma de jugar, la disciplina que tiene, entonces todo eso es básico para Pérez Celedón y en cualquier lugar donde César ha jugado, que ha compuesto la Selección Nacional, el Zapriza, ha estado en Tailandia, estuvo en Estados Unidos, entonces es un jugador que ya ha corrido bastante a pesar de que es tan joven. ¿Cómo era César de chiquillo, siempre corriendo detrás de la bola? Siempre ha sido la estrella aquí, no es porque sea César, pero siempre fue el goleador, fue el chiquillo que le puso cariño y que le puso aquí el equipo cuando estaban los niños jugando en la escuela, ese era el hombre aquí. Aquí en esta cancha me imagino que fue donde el hombre con cuál equipo jugaba, tal vez se nos puede contar un poquito, don Francisco. Sí, sí, cómo no, aquí nació César, aquí fue donde empezó Citar a jugar, de aquí pasó César a componer el famoso puro Barrantes, que si ustedes recuerdan, entonces ahí fue donde se lo llevaron, de aquí César lo vieron, de aquí se lo llevaron, pasó a ser parte del puro Barrantes, de ahí el puro Barrantes César pasó cuando vino don Jorge Alarcón, que fue el que se lo llevó al Zapriza, exclusivamente yo recuerdo muy bien que él fue el que le dio, el que prácticamente le debe mucho a don Jorge Alarcón, don Jorge Alarcón fue una de las personas que le dio a César una gran oportunidad de ir al Zapriza, de tratarlo como lo trató, es un hombre que siempre le dio mucha confianza y además de eso César se supo ganar la confianza que don Jorge Alarcón le dio, entonces yo siempre le, a don Jorge Alarcón para mí fue el baluarte de que hoy César esté ahí donde está. ¿Cuánto sufre un padre en un partido, viendo a César y Elizondo jugando, cuánto se sufre? Claro que sí, siempre uno está pendiente y está sufriendo, sobre todo cuando hay jugadas duras, cuando pierde un gol, cuando oye los gritos, nosotros también yo en aquel tiempo jugué mucho fútbol y entonces también uno sabe cuándo sí, cuándo no, y nos sentimos muy contentos, yo, mis hijos, mi esposa y por eso hoy estamos ahí en el hotel esperando a Pérez Celedón. Con estas imágenes del equipo relajado, disfrutando aquí en San Gerardo de Rivas, un clima que no deja de ser caliente, aunque esto sí, un poquito más fresco que San Isidro del General, yo me despido con las imágenes de mi compañero Greivin Mena, trabajo de David Cibaj aquí, de San Gerardo de Rivas, municipal de Pérez Celedón, que visita las comunidades, muy importante, de cara a su preparación para encarar al Santos de Guapiles.